Noticentro 1, CMI. Países pobres como Colombia solo recibirían vacuna en 2024. El llamado programa COVAX de la OMS para vacunación general en alto riesgo de fracaso. Colombia, sin embargo, reserva 281 mil millones de pesos para negociar vacuna con Universidad de Oxford. Se disparan contagios y fallecimientos. Vuelven a ser más de 200 diarios. Es la cifra más alta en el país desde agosto. Grave situación en Cúcuta, Medellín y Cali. Sube ocupación de las UCI en todo el país. Este año han muerto 21 sacerdotes por COVID en Colombia. Julián Domínguez, actual director de Confecámaras, elegido presidente de gremios. Recomendaciones de Organización Mundial de la Salud para Navidad. Piden aplazar eventos eclesiásticos y procesiones. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. El plan global para entregar vacunas contra el COVID-19 a los países más pobres, conocido como COVAX, enfrenta un alto riesgo de fracaso. Lo que podría dejar a millones de personas en regiones como Latinoamérica sin acceso a las vacunas hasta el año 2024. Así lo revelan varios documentos internos a los que tuvo acceso la agencia Reuters. El programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, el principal esquema mundial para vacunar a personas en países de ingresos medios y pobres de todo el mundo, incluida Colombia, enfrenta alto riesgo de fracasar y dejar al menos a 94 naciones sin vacunas hasta 2024. Así lo reveló la agencia de noticias Reuters, que accedió a documentos internos de los promotores del plan que advierten que el programa está luchando por la falta de fondos, los riesgos de suministro y los arreglos contractuales complejos que podrían hacer que sea imposible lograr sus objetivos. COVAX solo ha podido acceder a un acuerdo por 12.000 millones de vacunas cuando en un principio se habló de entregar al menos 2.000 millones de dosis de vacunas para finales del 2021. De esas 12.000 millones de dosis, alrededor de 9.000 millones han sido reservadas ya por países ricos, lo que deja solo 3.000 millones libres para que los países con menos recursos se peleen por un paliativo contra la pandemia. Entretanto, la OPS anunció que todos los países que en América Latina y el Caribe participan en el COVAX recibirán las vacunas al mismo tiempo, tanto si pagan por ellas como si las reciben gratuitamente. Entre tanto, en Colombia, el Ministerio de Hacienda avaló la destinación de 281.000 millones de pesos para negociar la adquisición de la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Tras el inicio de la etapa de vacunación en las potencias mundiales, en Colombia aún no hay claridad sobre la fecha en que iniciará el proceso. Por el momento, lo que se conoce es que el país estaba en negociaciones con la farmacéutica Pfizer, e incluso el 2 de diciembre se anunció la destinación de 437.000 millones de pesos para la negociación. A esto se suma una resolución firmada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la que se revela que el gobierno avaló la utilización de 281.000 millones de pesos para la obtención de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Con esta resolución, el ministro destina a la millonaria suma al Fondo de Mitigación de Emergencias y posteriormente un comité especializado tiene que dar un visto bueno para las negociaciones con las farmacéuticas, las cuales se adelantan de forma confidencial. También el país hace parte del mecanismo COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, el cual busca garantizar el acceso a centenares de países menos desarrollados. Sin embargo, este modelo estaría en riesgo, según medios internacionales, que afirman que faltan fondos para el programa. En Colombia, los contagios y las muertes a causa del COVID se dispararon. Volvieron a niveles que no se registraban desde hace cuatro meses. Siguen creciendo los casos positivos por COVID-19 en el país. Hace ocho días eran 7.523 personas confirmadas con la enfermedad. Hoy, 16 de diciembre, se confirmó por parte del Ministerio de Salud 11.953 personas con la enfermedad, la cifra más alta de todo este mes. Estamos viviendo la segunda oleada de contagios. Se reflejan las cifras en el aumento de las cifras y estamos preparándonos para la tercera oleada que viene para finales de enero y el mes de febrero como resultado de las festividades de fin de año. Sin duda alguna, el Día de las Velitas nos encontramos muchos con nuestras familias, seguramente. Muchas familias recibieron un número importante de familiares. Hubo, tal vez, relajamiento. Los contagios más recientes se presentaron en la capital del país con 2.892, en Antioquia con 1.821 y en el Valle con 1.053. En Colombia ya se han infectado 1.456.599 personas. La cifra más alta de nuevos fallecidos de los últimos cuatro meses se presentó este miércoles. Colombia se acerca a las 40.000 muertes por la enfermedad. Este ha sido el comportamiento en los últimos ocho días de las muertes por COVID-19. El 9 de diciembre eran 150 decesos, luego aumentó a 176, luego a 185, luego a 197, luego disminuyó a 187, luego aumentó nuevamente a 142, ayer 15 de diciembre fueron 161 decesos y hoy 204. La cifra de recuperados a la fecha es de 1.336.166. En Cúcuta la situación es especialmente crítica, pues como les hemos venido informando, los contagios van en aumento y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos está al límite. Un aumento alarmante de casos positivos COVID-19 se da en las últimas horas en Norte de Santander. Ayer fueron 270, hoy 638. La situación es delicada, especialmente en Cúcuta, donde entre 30 y 40 personas están a la espera de una cama UCI. Estaremos atentos a ver cómo en los próximos días logramos disminuir esta demanda sobre las camas de cuidado intensivo, porque de lo contrario ya estamos preparando medidas mucho más restrictivas. La población migrante procedente de Venezuela ha sido la más difícil en entender que el autocuidado es la mejor prevención. Es imposible que viendo la cantidad de pacientes que en este momento están acudiendo a los servicios de urgencias, que están en este momento en camas de hospitalización esperando una unidad de cuidados intensivos, y la gente todavía siga haciendo estas aglomeraciones. Hoy la policía, ante el desacato de varios ciudadanos en usar el tapabocas, los puso a barrer los parques. A esta hora se observan varios coches fúnebres haciendo fila para recoger cadáveres en el hospital de Cúcuta. Y en Cali las autoridades decretaron la alerta roja hospitalaria ante el incremento de contagios por COVID-19. Teniendo en cuenta que por cada 10 personas contagiadas se están generando otros 12 nuevos casos positivos de coronavirus, la alcaldía decretó la alerta roja y medidas restrictivas a la movilidad de las personas en Cali todos los días hasta las 5 de la mañana. La ley seca empieza a las 10 de la noche, a partir de hoy, 16 de diciembre. El toque queda a partir de las 11 de la noche, hoy, 16 de diciembre. Las normas regen hasta el 23 de diciembre. Los restaurantes no deben superar el 30% del aforo y el comercio aplicará estrictos controles a cada cliente. Pares y nones van a poder asistir al área comercial. Las autoridades de salud esperan ampliar con 80 camas la capacidad de las unidades de cuidado intensivo, teniendo en cuenta que de 898 habilitadas, el 90% están ocupadas. Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció toque de queda para el 24 y el 31 de diciembre y hay que esperar medidas adicionales ante el aumento de los contagios con COVID-19. El toque de queda nocturno en Medellín será para el 24 y el 31 de diciembre debido al riesgo de contagios COVID-19 que, según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se duplicará con las celebraciones de Navidad. Estamos en el riesgo más alto de la pandemia. El riesgo de contagio más alto va a ser la temporada que arranca más o menos desde el 20 hasta el 7. Medellín reporta 2.300 casos COVID-19, de los cuales están activos 886. El nivel de ocupación en UCI está en 83%, pues de las 862 camas habilitadas, 720 están ocupadas y solo quedarían disponibles 100. Porque no hay que esperar llegar a la situación crítica. Ya sabemos que diciembre es un mes muy retador, ya sabemos qué va a pasar. En las últimas horas murió John Jairo Higuita, alcalde del municipio de Urrao, suroeste de Antioquia, tras sufrir complicaciones por coronavirus. Es el segundo mandatario que fallece en el departamento por la enfermedad. Y en Bogotá, la ocupación de las UCI pasó del 51 al 58% en los primeros 16 días de diciembre. Este miércoles volvió a subir la ocupación de las UCI en Bogotá. El 58.4% de las camas para pacientes COVID están ocupadas. Por eso, a partir de hoy quedaron suspendidas en la capital las cirugías no urgentes. Se podrán posponer para el mes de enero. No necesitarán otra autorización de la EPS. Pero además nos permiten ahorrar en espacios de UCI, en talento humano, de cuidados intensivos y en insumos. Ante el incremento en los contagios, hoy empezó el aislamiento voluntario en la capital. Procure quedarse en casa, encerradito, durante los ocho días previos. Si no queremos confinamientos estrictos, como está sucediendo en este momento en Europa, prevengamos. Bogotá tiene el 28% de los casos positivos del país. Y pese a las recomendaciones de las autoridades de salud en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, persiste la indisciplina y la violación de las medidas de autocuidado. Así amaneció San Victorino. Pese a las medidas, las aglomeraciones durante los madrugones navideños siguen incontrolables. No está miedo, pero igual ahí tenemos el gel, el alcohol. Nosotros llevamos trabajando así durante muchos años y pues es una enfermedad real que toca aprender a vivir con ella. Este popular sector comercial es de contrastes. Mientras unos extreman medidas de bioseguridad, incluso con lluvia desinfectante, otros se abren paso en medio de la multitud sin ni siquiera usar tapabocas. Uno mismo es el que tiene que cuidarse, no otro lo va a cuidar a uno. Pero la indisciplina social no solo se registra en San Victorino. En un recorrido por los barrios de Bogotá, evidenciamos cómo algunos ciudadanos se relajaron con el tapabocas. A unos mueren, a otros no mueren, los que toquen la lotería son los que mueren. Porque estaba hablando ahorita por celular y estaba calorado. El mal ejemplo incluso lo da la autoridad. Y al hacer un llamado para que no haya reuniones grandes ni aglomeraciones en torno a las novenas que comienzan hoy, el arzobispo de Bogotá, un señor Luis José Rueda, le dijo a Noticentro 1 CMI que este año han fallecido en la capital 21 sacerdotes a causa del COVID. El llamado del arzobispo de Bogotá es para mantener la distancia social y la celebración de las novenas en familia, sin exponerse, saliendo a la calle porque se puede contraer el virus. Dijo que la iglesia ha sido afectada este semestre con la muerte de sacerdotes. En total en este semestre han muerto más de 20 sacerdotes, 21 sacerdotes en la ciudad de Bogotá, varios de ellos por COVID, otros por complicaciones de las comorbilidades, pero en todo el país han muerto religiosas, sacerdotes, laicos, porque la iglesia no está sentada. En relación con la vacuna que está próxima a llegar y a repartirse contra el COVID-19, el arzobispo primado dijo que los colombianos deben aplicársela cuando esté lista, sin escrúpulos, y que el gobierno debe garantizar que ésta llegue a todas las regiones. Que se busque la equidad para todos en la vacuna, en la cobertura de la vacunación, y que no vayamos con angustias, con temores y con escrúpulos, que vacunarnos es prevenir el contagio de otras personas. La iglesia está realizando las novenas mediante medios virtuales y solamente en las iglesias se congregan pequeños grupos. Pacientes con COVID podrán ser tratados en cabinas de alta tecnología con aire comprimido para evitar el contagio mientras son trasladados a los hospitales. Estas son las innovadoras cabinas despresurizadas, es decir, con aire comprimido, entregadas hoy en Medellín por la ministra de Ciencia Mabel Torres a la Fuerza Aérea, Bomberos y Alcena. Estas permiten mejorar las condiciones de manejo del paciente y la temperatura. Tienen un filtro que permite la purificación del aire y que elimina la probabilidad de contaminación del aire exterior. Comenzaron las jornadas de Bogotá despierta. Los comerciantes de la capital del país extenderán sus horarios hasta la medianoche para garantizar compras seguras y sin aglomeraciones. Más de 7.000 locales extenderán sus horarios en una nueva versión de Bogotá despierta. Nuestros almacenes están abiertos hasta la medianoche. Ropa, calzado, accesorios y restaurantes de la plaza de comidas están dispuestos para atender al público. La iniciativa es buena si hay un tema de seguridad bueno. La jornada busca evitar aglomeraciones y trancones al promover las compras en horarios no habituales. Los comerciantes prepararon descuentos y cuentan con todos los protocolos de bioseguridad. Recuerden el uso del tapabocas. El 65% tienen que emplear más personas para poder atender la demanda nocturna. Tradicionalmente son entre dos y tres personas. Entonces aprovechemos esta temporada y apoyemos el comercio. Aunque la iniciativa Bogotá despierta basta a las 12 de la noche, recuerde que después de las 10 de la noche estará prohibida la venta de licor en la ciudad, incluso en restaurantes y gastrobares. Las multas arrancan desde un salario mínimo hasta 120 salarios mínimos mensuales vigentes y el cierre preventivo de hasta por 10 días. Esta iniciativa se extenderá hasta el 23 de diciembre. El 44% de los migrantes venezolanos que han llegado al país han logrado legalizar su situación para aspirar a un trabajo formal. En Colombia hay 1.725.831 migrantes venezolanos, de los cuales 769.207 han legalizado su permanencia temporal y tienen posibilidades de acceder a atención del Estado. 956.624 están en condiciones de irregularidad y enfrentan las mayores dificultades, según la Cruz Roja colombiana, uno de los organismos humanitarios que los atiende en las ciudades y en las carreteras. Una de ellas es en temas de salud, otra es en temas laborales y otra es en temas de nutrición. La población viene con alto grado de afectación por la carencia de algunos servicios que tienen en su país. El 28% son menores de edad, más del 60% son menores de 45 años. Hombres y mujeres en una edad entre los 20 y 45 años aproximadamente vienen con unas ideas de trabajo, de estabilización económica. Salud es el servicio más solicitado por los migrantes, a los organismos humanitarios y al gobierno. Se cumple un mes del paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés y Providencia. La zona insular sigue desprotegida y los trabajos de limpieza no son suficientes para los isleños de Providencia. Hace 30 días Providencia y Santa Catalina vivieron una catástrofe sin precedentes. Iota destruyó todo a su paso y hoy sus habitantes siguen sufriendo las consecuencias. Mira lo que está sucediendo en Providencia, todas las carpas que regalaron, todo el mundo otra vez anoche se mojó. Ey, por Dios, ¿este gobierno qué piensa? A pesar de los anuncios y de la gestión a la fecha por parte del gobierno nacional, falta mucho para que Providencia resucite. Obviamente hay dificultades porque cuando el clima pone problemas, los aviones no pueden despegar y la cadena de abastecimiento se ve suspendida. Hasta el 10 de abril del año 2021 tiene el gobierno para entregar cerca de 1.266 nuevas viviendas y reconstruir más de 1.266. Tras la venta del oro entregado por la extinta guerrilla FARC, inició una verdadera lucha por la inversión de los recursos obtenidos. Mientras la unidad para las víctimas asegura que servirán para la reparación colectiva, víctimas del conflicto piden que sean indemnizados los más afectados por el accionar de la guerrilla. El director de la unidad de víctimas Ramón Rodríguez aseguró que los más de 40 mil millones de pesos fruto de la venta de los lingotes de oro de las FARC serán invertidos en la reparación colectiva de las víctimas. Estos recursos nos permitirán avanzar en la ruta de reparación colectiva, en esos sujetos, más de 750 sujetos de reparación colectiva. Sin embargo, las víctimas de las FARC piden que estos recursos sean distribuidos de otra forma. La venta del oro que se hizo recientemente debería orientarse a reparar víctimas vulnerables de las FARC. Para aquellos sectores donde las FARC actuaron durante la guerra y fueron más afectados, los llamados municipios pedentes. Entre ellos, mi hermano Rafael Ocasiones. Muchas gracias. Espero que nos tengan en cuenta para esta indemnización. Para que ese proceso ayude a la reconciliación, a la verdad y a las garantías de no repetición. A la fecha, 7 millones 300 mil personas son sujetos de reparación por parte de la unidad de víctimas. Y por su parte, el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, le dijo a Noticentro 1 CMI que el último plazo para que las FARC entreguen los bienes mal habidos vence el 31 de diciembre. Después de la subasta de los más de 200 mil gramos de oro puro que habían entregado al gobierno, las FARC pidieron que se extienda el plazo del 31 de diciembre que tienen para entregar sus bienes mal habidos. Pero el consejero para la estabilización, Emilio Archila, le dijo a Noticentro 1 CMI que no habrá más plazos para las FARC, pues ya les han perdonado dos, incluso uno debido a la pandemia. Tenemos los soportes logísticos, los soportes de seguridad, los soportes de bioseguridad para que se hubiera podido cumplir con esa obligación. El 31 de diciembre se vence el plazo, ahí debemos presentar un informe a la JEP y a la Fiscalía para que proceda a lo que corresponde individualmente, independientemente de la obligación colectiva que siempre va a estar presente. El consejero Archila advirtió que la entrega de los bienes mal habidos es una obligación de las FARC con las víctimas y un gesto de reconciliación que no pueden seguir desconociendo. La Justicia Especial para la Paz ratificó la libertad temporal concedida al general retirado Mario Montoya, procesado por falsos positivos. Los magistrados negaron una petición de las víctimas para que se revocaran los beneficios otorgados al excomandante del Ejército por presunto incumplimiento de los compromisos con la justicia de paz. A sanción presidencial pasó la ley que aumenta las penas para quienes incentiven el uso de sustancias dopantes en deportistas. Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron la conciliación del proyecto que endurece las penas a quienes formulen, apliquen o suministren sustancias topajes en el deporte. La iniciativa contempla aumento de penas de 24 a 72 meses y las multas irán hasta los 670 millones de pesos. La pena aumenta hasta en un 50% si están implicados menores de edad. El proyecto crea un tribunal de expertos antidopaje. El órgano encargado de juzgar y decidir sobre las posibles infracciones descritas en el Código Mundial de Antidopaje vigente. En los próximos días será sancionado por el presidente Iván Duque. El Senado de la República aprobó esta noche el proyecto de ley estatutaria del nuevo Código Electoral que extiende en una hora la jornada de votación, crea el voto electrónico y crea el sistema de paridad para que las mujeres integren en un 50% las listas a corporaciones públicas. El Código Electoral que ahora debe ser conciliado con el texto aprobado en la Cámara de Representantes recibió el visto bueno del Senado. Allí hay temas como el voto electrónico. Se implementará gradualmente de acuerdo con lo manifestado por el registrador Alexander Vega. Usted se identifica con la cédula física o su equivalente funcional en el celular y luego pasa al biométrico a autenticarse. Es decir, va a haber doble control, identificación y autenticación del elector. También tiene, por ejemplo, la depuración del censo electoral para que los muertos no sigan votando y una medida para combatir la trashumancia, para evitar el trasteo de votos. Las personas serán inscritas en su lugar de residencia. Y algo muy importante para las mujeres, con base en el principio de progresividad, habrá un aumento del 30% al 50% en la cuota de género en la conformación de las listas a cargos públicos de elección popular. Lo logramos. Y lo logramos entre todos los partidos, con las organizaciones de mujeres. Y habrá extensión de la jornada electoral. Se votará de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hoy es hasta las 4 de la tarde. El gobierno de Colombia pidió en extradición al exjefe paramilitar Hernán Giraldo y envió una carta al Departamento de Justicia para que indique cuál es el estado de los trámites para el envío a Colombia de Salvatore Mancuso. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que este año han sido extraditadas 114 personas. El gobierno le pidió formalmente a los Estados Unidos que extradite a Colombia al exjefe paramilitar de la Sierra Nevada Hernán Giraldo Cerna para que responda ante la justicia y sobre todo ante las víctimas por sus crímenes, en particular por las violaciones y homicidios que se le atribuyen. Las penas que tienen pendiente acá en Colombia tienen que venir a saldarlas y saldarlas es venir a pagarlas, porque Colombia, todas las víctimas, parientes de las víctimas están deseosos de que estos paramilitares vengan a Colombia y hablen de verdad, justicia y reparación. Reveló que el ministerio adicionalmente le ofició al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que informe en qué estado se encuentran los trámites para el envío a Colombia de Salvatore Mancuso. Se envió otra solicitud para que por favor nos envíen a Salvatore Mancuso lo más pronto posible a Colombia. Estamos a la espera de que ello ocurra. Ojalá sea lo más pronto posible. El ministro de Justicia destacó que 114 personas fueron extraditadas este año, la mayoría hacia los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El subdirector de Planeación Nacional, Daniel Gómez, destacó la mejoría que tuvo Colombia en los indicadores de competitividad de acuerdo con el Foro Económico Mundial. El reporte de competitividad realizado por el Foro Económico Mundial muestra una mejora en los principales indicadores de Colombia de acuerdo con la percepción de los empresarios. Este año que no se reveló el ranking sobre el índice de competitividad por la pandemia, sí evaluó 51 variables en materia de competitividad de los cuales el país avanzó en al menos 45 pese a los impactos negativos del coronavirus. Muestra el trabajo conjunto y los resultados del trabajo entre el sector público y privado. La mejora se presentó en sectores como el institucional, infraestructura, dinamismo empresarial y capacidad de innovación. El gobierno tiene una visión de largo plazo, que el gobierno tiene la capacidad de reaccionar a situaciones inesperadas. Se muestra un retroceso en el tema laboral, donde el gobierno argumenta que la misión de empleo será el insumo para mejorar la estructura del mercado laboral. Esta noche fue elegido el actual presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, como el próximo presidente del Consejo Gremial. El actual presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, asumirá la vocería de los 29 gremios que conforman el selecto grupo. El Consejo Gremial Nacional en pleno eligió al dirigente en medio de una elección donde por primera vez se dieron votos negativos. El resultado fue de 24 votos a favor, 4 en contra y un gremio que se abstuvo. Domínguez, que se posesionará el 1 de enero de 2021, reemplazará a Sandra Forero, presidenta de Camacol. Su fórmula en la vicepresidencia será Rosmery Quintero, presidenta de ACOPI, y quien reemplazará a Augusto Solano, presidente de Azocol Flores. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, reveló que este año caerán las regalías en 3 billones de pesos por la crisis del sector de hidrocarburos afectado por la pandemia. En promedio, la producción caerá de 865 mil barriles a 750 mil barriles por día en su variación anual. La menor dinámica afectará las regalías de 2020, con una caída del 15%, que representa al menos 3 billones de pesos. Sin embargo, la adjudicación de contratos y los pilotos fracking serán el motor de la reactivación. Para ese presupuesto, el bienio que está terminando, puede haber una afectación del orden del 10-15%, pero eso, digamos, estaba contemplado dentro de la ejecución presupuestal. En minería se viene un proceso de adjudicación para exploración de cinco áreas en proyectos de cobre. Haber demostrado que tenemos una capacidad para poder adelantar proyectos de exploración. Se vienen cambios en la reglamentación de lo que será la adjudicación de nuevos contratos en hidrocarburos. Y el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, anunció beneficios tributarios para empresas que generen empleo en zonas especiales. Este miércoles, el Ministerio de Comercio expidió el decreto 1606, en el que se implementan beneficios tributarios a las empresas que constituyen sociedades en regiones afectadas económicamente como La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Quidío y Chocó. En las zonas económicas y sociales especiales se tiene que garantizar la generación de empleo de por lo menos un 15% por cada empresa. La medida representa reducción de renta a cero por cinco años. Así mismo se anunció la constitución de una alianza para beneficiar a 580 mil micronegocios y tenderos en el país. En inclusión financiera, en acceso a las microfinancieras para que haya recursos para el desarrollo y el emprendimiento. El gobierno seguirá dando herramientas para la reactivación. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia subió 0,96% a 1,421 puntos. La acción de El Cóndor fue la que más subió con una valorización de 7,08% a 1,210 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó con una pérdida de 1,55% a 24,770 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 28 mil millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3,416 pesos con 21 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3,380 pesos y la venden en 3,440 pesos. Un euro cuesta 4,167 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 25 centavos. El azúcar se transó en 14,46 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 47 dólares con 81 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 51 dólares. Una acción de Ecopetrol cuesta 2,340 pesos. Atención a esta noticia que nos incumbe absolutamente a todas las personas. La Organización Mundial de la Salud pidió hoy que se use el tapabocas permanentemente si se hacen reuniones en Navidad. Pues explicó que hay un riesgo elevado de que se empeore la pandemia a comienzos del 2021. El riesgo inminente de una tercera ola de la pandemia en Europa tiene las alertas encendidas en la OMS que publicó cinco recomendaciones para frenar la propagación del coronavirus a menos de 10 días del inicio de las fiestas de Navidad. Es por ello que el organismo urgió tomar cinco precauciones clave durante las reuniones familiares navideñas que se basan en el uso constante de tapabocas, realizar los encuentros en espacios exteriores, mantener la sana distancia y en caso de utilizar espacios interiores, limitar el tamaño del grupo garantizando una suficiente ventilación. La semana pasada se registraron más de cuatro millones trescientos mil nuevos casos de COVID-19, el número de casos más alto en un periodo de siete días. América y Europa representan el 85 por ciento de esta cifra. La fatalidad del coronavirus en Alemania va en aumento. Con un nuevo récord de casi mil decesos, entró en un confinamiento parcial que estará vigente durante las fiestas navideñas. Alemania inició su segundo cierre total con una cifra récord de muertes diarias por COVID-19. La nación bávara registró 952 fallecidos por la enfermedad, el mayor número desde el inicio de la pandemia y un aumento importante en comparación al anterior récord de 598 decesos registrados el pasado 11 de diciembre. Esta disparada de la fatalidad coincide con el inicio del nuevo reconfinamiento parcial para frenar la propagación del virus en territorio alemán. Desde hoy y hasta el próximo 10 de enero no podrán abrir los comercios no esenciales. Y Corea del Sur vive un rebrote de contagios. Reportó más de mil casos en un día. Esto es un récord para ese país. Las autoridades han sido presionadas para imponer un distanciamiento social más estricto en momentos en los que solo queda una cama en las UCI de la capital de Seúl para atender a los pacientes más graves. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, entró en cuarentena. Según el Departamento de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense tomó esta decisión después de haber tenido contacto con una persona que dio positivo al COVID-19. Latinoamérica es la región del mundo más golpeada por la pandemia del COVID-19, según lo dijo hoy el Fondo Monetario Internacional, que además hizo un llamado a los países que aún tienen capacidad de endeudamiento, como Colombia, a que usen esos recursos para enfrentar la pandemia. Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, aseguró que la crisis desatada por el COVID-19 dejó a América Latina en una situación económica bastante dramática y pidió llevar a cabo cambios estructurales. Según la funcionaria, en materia económica, Latinoamérica es la región más golpeada por el coronavirus a nivel global, mientras advirtió que la pandemia dejó en evidencia que los gobiernos no invierten lo suficiente en los sistemas de salud y que las políticas tienen que mejorar en el futuro. Georgieva también le hizo un llamado a los países que aún tienen margen de maniobra fiscal, como Colombia, para que usen estos recursos para enfrentar la crisis. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de la primera prueba casera para diagnosticar COVID-19, que podrá ser adquirida sin fórmula médica. El test puede usarse en personas con más de dos años de edad, incluidas aquellas que no muestran síntomas. Los resultados se conocen al cabo de 20 minutos. Se espera producir más de 3 millones de estos dispositivos para enero del 2021. Y el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, viajó a Georgia para hacer campaña por los escaños al Senado que serán disputados en enero. De otra parte, se conoció que por primera vez será miembro del Gabinete de la Casa Blanca una persona abiertamente homosexual. Con la misión de impulsar las candidaturas de dos demócratas al Senado cruciales para equilibrar la balanza en el legislativo, el mandatario electo Joe Biden estuvo en Georgia. La bancada republicana tiene asegurados 50 escaños en la Cámara Alta y con uno más confirmará su mayoría. Los demócratas tienen 48 y necesitan ganar las dos contiendas para igualar la cuenta y hacer valer el desempate en manos de la vicepresidenta Kamala Harris. El presidente electo Joe Biden continúa rompiendo los esquemas con este nombramiento de Pete Buttigieg, quien se convierte en el primer miembro de un gabinete estadounidense abiertamente homosexual. La costa este de los Estados Unidos se prepara para una gran tormenta de nieve. Según el Servicio Nacional de Meteorología, la costa este de Estados Unidos vivirá la llegada del primer temporal del invierno que se prevé deje de cantidades importantes de nieve y puede complicar la distribución de vacunas del COVID-19. El temporal traerá también fuertes vientos y afectará a una de las regiones más densamente pobladas de Estados Unidos, incluida Nueva York, en donde viven unas 20 millones de personas. Mientras tanto, las autoridades preparan un importante dispositivo con más de 6.000 trabajadores, unas 2.000 máquinas quitanieves y 303.000 toneladas de sal para tratar de mantener las calles despejadas. Según las previsiones, el temporal puede dejar en Nueva York unos 30 centímetros de nieve, más de la que se acumuló en todo el invierno pasado y ya se reportan más de 700 vuelos cancelados. Una corte de París condenó a 14 personas por los ataques terroristas al semanario Charlie Hebdo y también a un supermercado judío en enero del año 2015. El juicio se llevó a cabo por tres meses. Las personas fueron acusadas de haber brindado apoyo logístico a los autores de los ataques, que dejaron 17 muertos. Las penas impuestas van desde los cuatro años de prisión hasta la cadena perpetua.